¡Hola, hola chicas y chicos! Ya estamos comenzando la semana. Y para comenzar la semana, ¿qué les parece un delicioso plato de sopa con pollo y tallarín estilo Vips? ¿Qué te parece si nos vamos a los ingredientes? Pero antes, déjame decirte que yo soy... ¿Quién? ¡Claro que sí! Yo soy Sonny con Inlatina. Si estás fuera de este canal, ¿qué hacen por allá? Vente a este canal donde vamos a seguir compartiendo deliciosas recetas para ti. Ahora sí, vámonos corriendo a los ingredientes. ¡Vamos para allá! Y estos son los ingredientes. Comenzamos con el ingrediente principal, que es el pollo. Aquí tengo 4 piernas, 4 muslos y hacen aproximadamente 1,5 kg. Cantidad suficiente de agua para poder cocer nuestro pollo. Yo voy a utilizar aproximadamente 2 litros. 1 cuarto de cebolla con 2 dientes de ajo medianos. 1 cuarto de orégano seco. 1 poquito menos de 1 cuarto de comino. Y 1 cubo de consomé de pollo. Cantidad suficiente de sal. Recuerda que tanto el consomé como la sal son a tu gusto. Estos son los ingredientes para poder poner a cocer nuestro pollo. Los ingredientes para poder acompañar nuestro plato, vamos a necesitar 2 jitomates rojos para poder picarlos. 200 gramos de pasta, tallarín o fettuccini. Media cebolla blanca, acompañado también de un chile serrano o un chile verde, que también van a ir picados junto con el jitomate. Y para los que gusten, y yo como toda buena mexicana, lo voy a acompañar también con unos cuadritos de aguacate. Y mi último ingrediente, que todo mexicano utiliza para su sopa de pollo, pues no puede faltar el limón. Aquí comienzo por poner a cocer nuestro pollo. Como pueden ver, ya tengo el agua hirviendo. Son 2 litros de agua que tengo aquí. En este momento voy a agregar mis piezas de pollo. Ahora lo voy a tapar, para poder agregarle el caldillo que necesita para poderse sazonar. Aquí de vez en cuando le vamos a ir retirando la espumita que vaya generando. Y seguimos con el cocimiento. Al vaso de la licuadora voy a agregar 100 mililitros de agua para poder licuar los condimentos. Ya que agregué 100 mililitros de agua, aquí voy a agregar mi cuarto de cebolla y mis dos dientes de ajo pequeños. En ese momento también voy a agregar mi cubo de consomé de pollo. Si tienes tu consomé en polvo, lo que puedes hacer es agregar una cucharadita sopera. Y aquí le voy a agregar el orégano y el comino. Ahora sí, en este momento tapamos y vamos a licuarlo. Ya tengo aquí el caldillo que le voy a agregar, que son los condimentos. Aquí ya que está hirviendo nuestra agua, vamos a destaparlo. En este momento le vamos a agregar el caldillo que acabamos de licuar. Y con un poquito de agua, vean, ya limpié mi vaso de licuadora y también se lo agregamos. Ya solamente nos queda tapar nuestra olla, cuidando de que no se vaya a derramar. De fuego alto le voy a bajar a fuego medio y lo vamos a dejar cociendo durante 35 minutos. Ya una vez pasando 35 minutos, vamos a agregar la pasta. Comienza picando la cebolla. Le toca su turno al jitamate. Y no puede faltar el toque picante. Claro que este tú lo puedes omitir, pues vamos a picarlo. Y pues ya, ya terminamos de picarlo, solamente nos toca mezclarlo. Ya el limón se lo vamos a agregar hasta el final, junto con el aguacate. Es por eso que no le pongo sal ni limón. Listo este pico de gallo. Ahora lo vamos a reservar para cuando ya esté nuestro platillo. Ya pasaron 40 minutos. Aquí vamos a checar qué tal está de sal, porque si recuerdan, solamente le pusimos un cubo de consomé o una cucharada de consomé. Vamos a probarlo. Está muy rico, pero sí le hace falta un poco de sal. Aquí, chicas y chicos, les vuelvo a recordar que la sal es a su gusto. Le voy a poner 2 gramitos de sal. Y ya que le movimos, volvemos a probar la sal. Con una cucharita limpia. Quedó perfecto. Bueno, ya que le agregamos la sal y que quedó bien de sal, volvemos a tapar y lo dejamos 5 minutitos más para poder retirar la carne y deshebrarla. Pasados los 5 minutos, vamos a destapar de nuevo nuestra olla. Y en este momento comienzo a retirar las piezas de pollo para poder deshebrarlas. Vean, ya lo retiramos. Y aquí nuestro consomé ya quedó listo. En este momento voy a agregar el tallarín, que lo partí a la mitad para que no quede tan largo. Se lo agregamos. Movemos un poco. Volvemos a taparlo. Y lo vamos a dejar cociendo por un espacio de unos 8 minutos. Vámonos a deshebrar el pollo. Con dos tenedores voy a deshebrar mi pollo, porque recuerden que lo acabo de sacar de la olla y está muy caliente. Tú puedes dejar enfriar tu pollo para poder deshebrarlo tranquilamente. Chicas y chicos, aquí les hago mención que normalmente este tipo de sopa de tallarín de pollo se hace con pechuga. Es por eso que el caldo queda tan transparente. Pero yo siento que la pechuga normalmente es seca. Por eso yo decidí hacerlo con pierna y muslo. Y pues ya verán que con pierna y muslo queda realmente delicioso. Bueno, dicho esto, aquí me quedo desmenuzando el pollo para que sea todo más rápido. Nos vemos en un rato. Y este caldillo con tallarín ya quedó listo. Vean, pues es momento de servir. Vamos a terminar de emplatarlo para poder ir a ponerle todo su acompañamiento. Aquí le voy a agregar un poquito de tallarín. Vean qué rico. Ahora sí. Vámonos para poder decorarle y agregarle todos los demás ingredientes. Vamos para allá. Vamos a terminar de emplatar. Ya tengo aquí mi consomé con su tallarín. En este momento le voy a agregar un poquito de pollo. Ya desmenuzado. Ya está el pollito. Y en este momento le voy a agregar su pico de gallo. Aquí también es a su gusto, la cantidad que ustedes quieran. Vean, se me está haciendo agua la boca. Se los juro que se me está haciendo agua la boca. Muero por probarlo ya. Y unos cuadritos de aguacate. Y unos cuadritos de aguacate. ¿Qué falta? Pues solamente agregarle el limón. Como toda buena mexicana no puede faltar el aguacate y el limón en una buena sopa de pollo. Y mucho mejor si es con tallarín. Vean qué delicia de sopa con tallarín. Esto es lo que me voy a comer. Vamos para allá. ¡Tarán! Vean qué rico. Esta receta que les acabo de preparar les va a encantar. ¿Qué les parece para comenzar la semana? Demasiado rico, ¿verdad? Pues ahora sí, vamos a probarlo. Porque desde que empecé a emplatarlo se me hizo agua la boca. Y pues no puedo dejar de comerlo. Vamos a probarlo. Aquí le van a revolver bien, 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 bien todo. Para poder probarlo así rico, delicioso. Vean. Su pollito, su pasta, su pico de gallo. Riquísimo. ¡Mmm! Si lo preparan, les juro que lo van a amar. Delicioso, vean. Para una noche de desvelo o de cruda, qué mejor que un caldito de pollo con tallarín y su pollito deshebrado. ¡Mmm! Delicioso, ¿eh? Como siempre les digo, no se van a repetir de prepararlo. Con esa cruda, te va a caer de maravilla. Ahora sí, chicas y chicos, compartan, 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 compartan. Comparte a este canal para poder seguir creciendo junto contigo. Ahora sí me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles mi página de Facebook. Recuerda, se llama Sonny Alzazón de mi cocina. Ahí puedes tú también interactuar para que puedas subir tus recetas. Te espero en esa página. Ahora sí, chicas y chicos, nos vemos para la próxima. Bye. Ah, se me olvidaba decirles también. Recuerda que abajo en la cajita de suscripción siempre tendrás los ingredientes para que solamente le puedas sacar una captura de pantalla y no tengas que andar con ese lapicito o estarle puchando a la pantalla cada rata para no perderte todos los ingredientes, ¿verdad? Aparte, pues recuerda también que siempre te los dejo al principio del video y también en la cajita de suscripción. Ahora sí, nos vemos para la próxima. Bye.